Hoy te digo que no te he olvidado Que me siento medio malo Y que estoy muriendo Hoy te digo que tú me haces falta Que estás en mi mente Viví todo el día Te he buscado en esa estrella y no Puedo encontrar tu cara y yo Nunca me hubieras sentido así Como si ya no viviera en mí Si me ves llorando y fumando triste Es que no puedo aceptar Que ya te me fuiste Y es que yo no quiero estar solo más Sentirme sin ti Y yo entonces Sigo tomando para olvidar Y poder entender Que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti Me vuelves a ver Que sin decir a Dios te fuiste Sigo tomando para olvidar Y poder entender Que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti Faltan palabras para lo que quiero decirte Cuanto quisiera encontrarte Para bien fuerte abrazarte Me has dejado herido el corazón Necesitas de tu amor Yeah Otra noche más Lloviendo aquí en mi cuarto Cuestro amor ¿Dónde estás? A tu lado imaginando Y es que yo no quiero estar solo más Sin ti Sin ti Y yo entonces Sigo tomando para olvidar Y poder entender Que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti Me vuelves a ver Que sin decir a Dios te fuiste Sigo tomando para olvidar Y poder entender Que en mi vida ya no existes No estoy listo pa' vivir sin ti Faltan palabras para lo que quiero decirte Que en mi vida ya no existes Que en mi vida ya no existes